Música ¡Buen! ¡Buen! Me gusta pinturas Me gusta susannie goal Música Música ¡Buen! Música Que suscddr pourriecribed En mi tierra que yo soy yo acá Música 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 No confuso de la luz y no vengo hasta la hora Y el que no pucde una leider en el reino de los tatuajes Me vino mi tierra mình y viva me quedando en la chamada O está en la gente y estaba en la tarjeta, o está en la tarjeta, o está en la coral Me vino mi tierra miro, me iba a querer시간 Y viva me quedando en la chamada, y viva por ahora ¡Suscríbete para types de televisión!